Roberto Furcal, exministro de Educación, está de nuevo en el país, luego de intervención quirúrgica. El exministro de Educación, Roberto Fulcar, anunció este martes que regresó a República Dominicana, tras cuatro meses de ausencia por una condición delicada de salud que se dio a conocer luego de su salida como ministro de Educación. A través de su cuenta de Twitter, el ministro sin cartera indicó que el fin de semana recibió el alta médica del Massachusetts General Hospital, donde fue sometido quirúrgicamente por problemas que presentaba en su sistema gastrointestinal. Acabo de regresar a mi querido país, tras la involuntaria ausencia de cuatro meses por la difícil situación de salud que estuve padeciendo desde el año pasado. Este fin de semana recibí la de alta en el Massachusetts General Hospital y me alegra estar, ya hoy martes en país, expresó Fulcar. Roberto Fulcar agregó, doy gracias a Dios, a mi familia y a los médicos. La compañía, solidaridad, abrazos, oraciones y el permanente aliento de tanta gente buena que siempre se mantuvo al tanto de mí. Gracias infinitas y un fraternal abrazo. Se recuerda que la información sobre la cirugía a la que fue sometido el alto dirigente del gobernante Partido Revolucionario Moderno, PRM, la ofreció su hermano, Julito Furcal, quien señaló que la cirugía fue exitosa y que su hermano se encontraba en proceso de estabilización durante los cuatro meses de ausencia. Con esta declaración quiero dejar muy claro que la permanencia de mi hermano en el extranjero se debe únicamente a motivos de salud, indicó Julito en un video que colgó en su cuenta para rechazar las especulaciones malintencionadas sobre la permanencia de su pariente en suelo estadounidense. Días después anunció que procedería judicialmente contra quienes emitieran comentarios negativos sobre su reputación. ¡Gracias!